En este deporte desde primera vamos a conversar con una atleta que se encuentra haciendo vida fuera de nuestro país y que el próximo fin de semana estará disputando por cuarta vez un mundial de bicicross. Stephanie Hernández, ¿cómo te encuentras? Feliz día para ti. Hola Andrea, feliz día. Bueno, estoy aquí desde Suiza terminando mi preparación para lo que es este cuarto mundial en la categoría de élite. Y bueno, que se estará celebrando este fin de semana 26 y 27 en la ciudad de Rotterdam, en Holanda. Sí, quisiera que compartieras con toda Venezuela, ya que has tenido años importantes en tu carrera en esta modalidad de bicicross. Un poco de lo que se trata este campeonato mundial y cómo entras a participar en él. Bueno, de hecho se hace un campeonato mundial anualmente, siempre el último fin de semana de julio. Bueno, este campeonato mundial forma parte importante hacia el Camino de Río 2016, porque ya a partir del 31 de mayo de este año comenzamos a contar los puntos para la clasificación. Son unos muy buenos puntos que se agarrarían allí. Y pues nada, es el evento más importante del año en lo que es esta disciplina. Y bueno, correremos el día 26 y nos jugaremos el título por la crono. Es una vuelta sola que haces a la pista. Pasamos una ronda, los 16 mejores vamos a correr la segunda ronda para pelearnos las medallas. Y pues ahorita estoy posicionada en el sexto lugar de ranking mundial de ciclismo. Por lo tanto que el día domingo estoy clasificada directamente a la ronda de cuartos finales para la competencia. Bien, dentro de pocas horas estarás viajando a Rotterdam, Holanda, como ya nos habías comentado. Pero radicas en Suiza, donde te preparas en el centro de alto rendimiento. Explícanos un poco el tiempo que estás allí, el tiempo que ya estás viviendo en esa localidad, preparándote y bueno, el nivel élite, como ya nos comentabas. Sí, bueno, ya desde el 2012 estoy entrenando acá. Comencé a entrenar aquí en Suiza para la preparación de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y pues después de ello continué con mi entrenador, el francés se llama Thomas Allier. Y estamos aquí en el Centro Mundial de Ciclismo. Son las instalaciones de la Unión Ciclística Internacional. Ahorita actualmente nos construyeron una pista que es una de las mejores a nivel mundial. La pista tiene un nivel excelente para los entrenamientos. Y normalmente siempre estoy en la época de marzo a noviembre, que son las competencias. Pues prácticamente se hacen dos sesiones que se hacen del mes de marzo hasta el mes de julio. Y ahorita el mundial se hace una pausa del mes de agosto y comienzan las otras copas del mundo en el mes de septiembre. Y pues de ello también este año tenemos como importantes los Juegos Centroamericanos. Entonces normalmente voy a estar aquí hasta el mes de noviembre de este año. Y posterior a ello voy a retornar el mes de enero del 2015 para comenzar la preparación física y todos esos trabajos para seguir la continuidad que nos ha hecho tener muy buenos resultados en esta temporada. Stephanie, yo creo que es importante aclarar un poco lo que ha sido tu transitar en compromisos mundialistas. En el 2011 llegaste a los cuartos de final. En el 2012 llegaste a semifinal. Y el año pasado tuviste la oportunidad de disputar la final. Pero bueno, allí sufriste una caída y quedaste de séptima, en la séptima posición finalmente. ¿Cuáles son tus aspiraciones para Rotterdam, Holanda? Bueno, de hecho vamos a ir por las medallas, vamos a ir por el podio. Nos hemos preparado para eso. Estamos en muy buenas condiciones. Todo dependerá de hacer una vuelta, dar mi 100%, de hacer vueltas limpias y hacer mi mejor trabajo para poder llevarnos ese título de campeón mundial a Venezuela. Lamentablemente el año pasado estaba en un buen nivel y clasifiqué en las tres primeras para tener el tercer mejor tiempo en la final. Y cuando iba pasando al segundo lugar en la primera curva, tuvo un accidente, tuvo una caída. Que bueno, lamentablemente no nos dejó de gustar ese podio. Pero bueno, tenemos ahorita la oportunidad. Esperemos que todo salga bien y que ese día sea para nosotros. Esta competencia de este fin de semana mundialista, como lo hemos comentado, estará contando con aproximadamente 2.800 atletas de 41 países. Y tú eres la única venezolana en representar. ¿Es así? Sí, así es. Bueno, lamentablemente por situaciones en Venezuela no pudieron asistir los otros atletas. Pero bueno, tendré ese orgullo de representar a mi Venezuela y esperemos enaltecer esos colores, ese tricolor nacional y poder escuchar el Gloria Bravo Pueblo aquí en Holanda. Que Dios lo permita. Estefane, quisiera que evidenciaras un poco algunos datos interesantes que nos has nombrado durante la entrevista. Ser sexta en el ranking mundial, además ser la única venezolana que estará participando en este mundial Rotterdam-Holanda. ¿Eso significa que Venezuela ha retomado un nivel importante dentro de la disciplina? Sí, de hecho es la continuidad del trabajo. Como yo les he venido diciendo a la prensa, a partir de enero del 2013 comencé este nuevo camino hacia Río 2016 con operaciones para comenzar así sin lesiones y estar bien. Y pues hemos estado preparándonos continuamente. El año pasado tuvimos, no competimos en muchas competencias, pero tuvimos unos resultados. Imagínate que terminé de 24 en el ranking mundial porque hice solamente dos copas del mundo y el campeonato mundial. Pero este año sí comenzamos con todos los hierros y en menos de tres meses ya estamos posicionadas en el sexto puesto de ranking mundial. También corremos a ello paralelo, son cinco copas mundiales, de las cuales hemos hecho tres y he obtenido dos podios en el tercer puesto y un cuarto lugar, lo que me lleva de tercera en la general. Es todo eso, es el ejemplo del trabajo constante, es el ejemplo de focalizarse en un objetivo y luchar porque todos estos pasos que hacemos son pasos que nos llevarán hacia ese objetivo, hacia ese sueño y hacia esa meta que nos pusimos de colgarnos la medalla de oro en Río 2016. Ojalá, es un trabajo largo, un periodo interesante que sí, como dices, comienza justamente cuando finaliza unos Juegos Olímpicos. Quisiera cerrar esta entrevista, Stephanie, que tú te dirigieras a tu país, a Venezuela, que en este momento te está observando a través de las pantallas de Globovisión y además que compartas con nosotros alguna dirección de redes sociales que podamos seguir tus resultados durante el fin de semana. Bueno, de verdad, a mi Venezuela siempre es un orgullo ponerme ese tricolor. Cada vez que me pongo en la camisa de Venezuela no soy solamente yo que pedaleo, son millones de energías de los venezolanos y siempre que hago esto lo hago con el orgullo de enaltecer nuestros colores, de dar lo mejor de mí y de dar un claro ejemplo de que los venezolanos sí podemos, que las metas que nos pongamos las podemos alcanzar siempre y cuando demos nuestro 100%, hagamos el trabajo con amor, con mucha pasión. Un saludo a todos, a mi familia, a todos los que me ven, los extraño muchísimo, no saben cuánta falta me hace ese calor venezolano y pues si me quieren seguir esta competencia pueden encontrarme por Twitter o Instagram, arroba Hernández469 y también pueden encontrar por vmxlive.tv, van a estar pasando en vivo las competencias y bueno, esperemos recibir toda esa energía de Venezuela y dar lo mejor de mí para enorgullecerlo como siempre. Estefany, fue un placer conversar contigo, te dejamos porque sabemos que vas a entrenarte y próximamente en pocas horas estarás ya trasladándote a Rotterdam, donde estarás disputando entonces el mundial, el campeonato mundial allí de la especialidad. Bicicross, un abrazo para ti. Besos, mi Venezuela y bueno, los quiero mucho, hasta luego. Chao, hasta pronto, Estefany Hernández que estará participando, la única venezolana representándonos en el campeonato mundial de Bicicross el próximo fin de semana en Holanda. Esto fue Deportes de Primera.